¡Para toda la gente! ¡Para! ¡Mierda! ¡Oye mi romero! ¡Quieto! ¡Para! ¡Mierda! Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor El que te inventas tres cosas, que le den gracias a Dios Es por ellas que no viven, viven de traumas Al beso que no te aprendas el reto a tu restauración El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide Las abuelas que abrigan, que no la piden, que no la piden El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide Las abuelas que abrigan, que no la piden, que no la piden Las abuelas que abrigan, que no la piden Un gran amor he querido, ni tan buenas me confío No creí que he crecido, no ser el menos perfecto Con la salud y el dinero, lo mismo me ha sucedido Con el beso que no te aprendas el reto a tu restauración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!